Durante toda la pandemia, una de las instituciones que ha tenido más problemas para adaptarse a la nueva normalidad es el Instituto Tecnológico de Saltillo. Y es que trabajadores de este sitio denunciaron que ante la falta de protocolos y medidas de higiene al interior del plantel, al menos 10 empleados entre docentes y administrativos han resultado ya contagiados con el COVID-19. Además de que denunciaron la falta de agua en diversas áreas del complejo educativo, que es sumamente indispensable en esta época más. Un brote de COVID-19 encendió la alerta entre los trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo, luego de que se han presentado al menos 10 contagios entre el personal de servicios escolares, administrativos y asalariados de mantenimiento, señalaron integrantes de la delegación DB12 de la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La situación ha tomado por sorpresa a la administración, que dentro del protocolo que implementó para el regreso a clases, no señaló qué hacer en caso de contagios, además de que según el secretario de Resolución de Conflictos, David Valdés, la Secretaría Administrativa no está aceptando las pruebas de instancias privadas u organismos públicos que no sean del Issste. Esta situación llevó a un escenario preocupante a una trabajadora de servicios escolares, que tiene contacto directo con los estudiantes que realizan trámite de titulación, pues le pidieron que se presentara a trabajar pese a tener el resultado positivo a COVID-19 expedido por Salud Digna, pidiéndole se hiciera la prueba en la Clínica de Alta Especialidad del Issste, en donde, dicho sea de paso, solo se realiza una docena de pruebas diarias. Bajo su propia decisión, la trabajadora decidió retirarse del lugar del trabajo al sentir malestares propios de coronavirus. Por otro lado, desde el pasado 23 de agosto, se reanudaron algunas clases presenciales en la institución, y aunque se aseguró que se contaría con los protocolos necesarios, no fue así, pues los baños del edificio administrativo se encuentran en condiciones insalubres, pues no hay agua, situación que se replica en los baños de la zona conocida como elegido. En fotografías facilitadas a este medio, se aprecia cómo los excusados tienen excremento, y los lavabos carecen de agua por falta de mantenimiento de las bombas. Según las fuentes consultadas, la dirección argumenta que los contagios no ocurrieron en la institución, sin embargo, se piensa que no se tomaron los protocolos adecuados, pues los trabajadores denuncian que no se sanitizan adecuadamente, ni se implementaron los cercos sanitarios correspondientes. Con información de Carlos Rodríguez, Telezócalo.